Al valiente, porque eso es lo que se siente, valiente porque tiene las almas atadas, pero quien está con nosotros es más valiente que el que está atado, yo creo que nosotros podemos decirle al Señor en esta mañana, en esta tarde, obra en esta tarde, obra, esta mañana empezando el culto, yo muy bien les dije a los hermanos y nuevamente lo repito a los hermanos que estaban aquí, todos son bautizados, ya no somos propósitos, somos para un propósito, escuchen bien, no somos un propósito, somos para un propósito, pertenecemos a una familia y esa familia debe traer otras familias, porque Dios está con nosotros y la Biblia dice que si Dios está con nosotros, quien con nosotros, vamos a levantar nuestras manos, hermano Brian iba a decir a alguien, algún amigo, por mí, por mí, en Brasil, hermanita, mi hermana, mi hermana hermana de sangre, que ha ido a la iglesia, ella escucha todo, habla como nosotros, pero le falta la decisión más importante, amén, se llama Loli, Loli. Amén. Mi hermana, mi hermana, la Biblia lo habla muy claro, el programa que se ha hecho, hermano, yo pensaba que iba a ir por otro lado, pero cuando yo vi, gracias al Señor que ha puesto en el sentir a la hermana, a la hermana Sábia, este programa, he visto que Dios hace la obra. Amén. Donde nadie ha creído. Han sido bautizados cuatro personas, en esta semana, cuatro personas. Cinco, hermanos. Cinco. Cinco. Amén. Es sábado. Y los, ayer. Y ayer volvimos a ver la mano de Dios, donde nosotros no creíamos que ellos fueran a llegar, y se lo diría esta mañana, y vuelvo y lo repito, en el nombre del Señor, yo nunca pensé que hermano, Carlos Valencia y su esposa fueran a ser bautizados. Pero donde Dios mete la mano, nadie la sabe. ¿Por qué no hacemos una oración de fe, hermano? Vamos a decirle al Señor con fe. Que todas esas personas que nosotros pusimos ahí, no sea solo de boca, sino de hechos. Que le digamos a esa persona, no importa que usted le diga, Dios lo ama. Hemos empezado la buena obra. Pero es que el que lleva la buena obra está con nosotros hasta el fin. Atalaya somos. Y si el día que Dios nos llame y nos diga, por usted, esa persona no se salvó. Podemos perder. Podemos perder. Porque no levanta sus manos. Hermanas de intercesión, hermanos. ¿Por qué me pincen la oración y cojan ese cuaderno y en el nombre del Señor comiencen a repartir esa bendición? Hermanos de Guadalajara y de Vallejas. ¿Por qué no comienzan a volar con sus palabras? Porque el Dios que nosotros tenemos es un Dios pero imposible. Es el Dios que paró el sol. Es el Dios que abrió los mares. Estás aquí. Él está aquí moviéndose con autoridad. Pero como dijo el hombre, dice, solo di tu palabra. Solo di tu palabra. Porque esa palabra es viva y eficaz. Esa palabra es viva y eficaz. Oh, Señor. Te raba, Señor. Te raba de tu bendición. En cada persona, Señor, que hemos puesto delante de ti. Te raba, Señor, esa palabra, Señor. Átala, Señor. Átala a tu reino, Señor. Comienza a cruzar, Señor. Comienza a cruzar, Señor. Comienza a meter tu mano para deshacer en cada pobre. En cada señorita, en cada niña, Señor. Esas personas que no tienen identidad sexual. Esas personas que quieren coger el mundo por tu lado. No, Señor. Tú eres un glódebote. Y tú lo vas a traer. Porque no te haya lo imposible que no estés ahí. Y por eso eres un glódebote imposible. Porque nadie puede perder la mamatura de este Señor. Oh, Señor. Por las familias. Por los hermanos. Por los amigos, Señor. Y aún por los enemigos, Señor. Te pedimos, Señor, en esta parte. Te pedimos, Señor, por las familias. Te pedimos, Señor, por estas personas que quieren atacar. Oh, Dios Todopoderoso. Dios amado, ayúdanos, Señor. Que seamos valientes, Señor. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque la palabra dice que si no somos valientes, somos cobardes. Y la vida dice que los cobardes no harán el reino de los hijos. Señor, Señor. Señor, Señor. Oh, Padre celestial. Te pedimos, Señor, conocimiento y sabiduría, Señor. Mira, Señor, el remanente que viene. Mira el tiempo de cosecha que viene, Señor. Y pues necesitamos de que tú abras esos conocimientos. De que tú pongas esa función en el corazón. Y de que tú comiences a hablar, Señor, en esa vida, Señor. ¡Oh, Dios Todopoderoso! 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 Gracias.